Hola, vamos a ver hoy cómo se pueden hacer operaciones en las que intervienen otras hojas de cálculo. Dentro del libro, como ya hemos comentado otra vez, podemos tener muchas hojas, y aquí tengo varias, tengo nombres, e imaginemos que en esta hoja, que la tengo totalmente vacía, quiero hacer una operación con celdas de esta otra hoja. La operación es muy sencilla, es muy parecido cuando se hace con datos de la misma hoja. Lo único que tengo que hacer es insertar el igual para indicar que aquí va una fórmula, y en este caso, en lugar de coger celdas que tenemos aquí, pues nos vamos a la hoja que nos interesa, y aquí empezamos a elegir, por ejemplo, las celdas que me interese. Le digo, aquí quiero esa, más, hago clic en esta, más, hago clic, más, voy a coger unas cuantas, más. Si nos damos cuenta, lo que está haciendo realmente la hoja de cálculo es, además de coger la celda que yo estoy dirigiendo, pone por delante el nombre de la hoja, ¿de acuerdo? Para que así no haya ninguna duda. Cuando termine de hacer la operación, pulso la tecla intro, he colocado mal una cosa, voy a empezar a hacerlo otra vez, igual, he debido hacer clic mientras escribía, o que es igual a esa celda, más esta, por ejemplo, más esta, más esta, ahora sí, pulso intro, y veo aquí el resultado. Como os decía, me fijo que la fórmula que tengo aquí en la parte superior, que la tenéis aquí, es el nombre de la hoja en primer lugar, y luego la celda que yo he elegido. Por supuesto que si en esta hoja de aquí hubiera algún cambio en los datos que yo he seleccionado, la fórmula se actualizaría de una manera automática. No tengo que hacer absolutamente nada. Incluso, aunque ahora, como vemos, se está refiriendo a una hoja que se llama ventas anuales, que es esta que tengo aquí abajo, si yo le cambio el nombre, que lo podemos hacer, o bien con el botón derecho, aquí donde pone cambiar nombre, o directamente haciendo doble clic en la pestaña, y quitamos, por ejemplo, la palabra anuales, lo dejamos solamente como ventas. Ahora en la hoja resumen, veré que la fórmula se ha actualizado y pone ventas, que es el nombre actual de la hoja. Podéis hacer operaciones incluyendo todas las hojas, cualquiera de las hojas que tengáis en vuestro libro. Incluso se puede hacer con hojas de otro libro. Otra utilidad que a mí me parece muy interesante es la posibilidad de insertar en una hoja, enlaces a otra. Se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, si a mí me interesase coger este dato de aquí e insertarlo en otra hoja, lo que podría hacer sería venirme al dato, elegir botón derecho, y aquí elegir obtener enlace de esta celda. Lo selecciono, lo que me hace es copiármelo en el portapapeles, me voy ahora a la hoja donde lo quiero insertar, a esta por ejemplo, y con el botón derecho elijo insertar enlace. Lo que puedo poner es un texto si quiero, por ejemplo, ir a celda, ventas, y aquí pegar el enlace. Como me lo ha copiado el portapapeles, lo único que hago es un pegar, le digo aplicar, entonces veis que ha aparecido el texto que yo le he puesto, se ha convertido en un enlace, y cuando yo paso el ratón encima me lo muestra. Con hacer clic aquí, me lleva a la celda que yo haya elegido. También se puede hacer, como os decía, de otra manera, se puede hacer directamente desde aquí, puedo coger y decir que quiero insertar un enlace, y entonces me va a preguntar de dónde viene ese enlace. Puedo ponerlo directamente, elegir yo la hoja, por ejemplo, vamos a ir a ventas, le digo aplicar, ahí aparece la palabra ventas, cuando paso el ratón vuelve a aparecer un enlace que al pinchar me llevará a la hoja. Y alguna opción más que tenemos, por ejemplo, es cuando le digo insertar enlace, veis que me sale lo de hojas de esta hoja de cálculo para que yo elija la que me interesa. Puedo también poner un intervalo que tenga nombre, si por ejemplo en una hoja de cálculo yo he metido una celda que ya tiene nombre, un rango, por ejemplo, empaquetado, le doy a aplicar, y ahora cuando vaya aquí y haga clic en el enlace, me lleva a esta celda, que es la que yo había denominado previamente como empaquetada. Bueno, son opciones que como vemos van completando la funcionalidad que tienen las hojas de cálculo y que cada vez nos facilitan mucho más la manera de trabajar y que seguro que os resultan útiles.